Adelante La Vega, de Mendoza, Argentina, pasamos a La Vega. Para mí un honor escucharle, ¿qué tal está hoy? Muy buenas tardes, Benoas. Un honor escucharlo, qué bueno tenerlo. Adelante. Benoas, yo siempre he dicho que la desesperación es el primer pilar de la destrucción. Ah, pero por supuesto. Y digo esto porque escuché a una señora funcionaria obligando a los empleados que vayan a esa actividad de las mujeres. Tenemos esa imagen, esa es la suspendida directora de salud de la provincia de Barahona. La han suspendido el ministro de salud. Mira, ahí está la suspensión. Déjeme leerla ahora que usted está en el aire. El mensaje del ministro Daniel Rivera. En mi condición de ministro de salud pública, estamos disponiendo la suspensión inmediata de la doctora Telma Batista como directora provincial de salud Barahona. He instruido a los departamentos correspondientes las acciones de lucha. Sencillamente inaceptable. Esa fue la que amenazó a los médicos y al personal de salud de Barahona que si no asistían a una marcha, a una actividad, a una actividad realmente en la capital del partido PRM, que dicen ellos que ganan en primera vuelta y no se entiende la desesperación, pero oígase que premio suspendida. Mientras tanto sigue cobrando su sueldo hasta que sepamos algo más. Caramba, sométala. Y nosotros entendemos que hay instituciones dentro de la justicia que tienen que someterla porque eso es un delito lo que ella ha cometido. Ah, no, suspendida. Y complacen al morbo, complacen a la calle, pero suspendida. Ajá. Suspendida y amen. Ponen otra y todo quedó ahí, como que no pasó nada. Hágame el favor. Oye bien lo que te voy a decir. Esto fue a nivel nacional. Lo que pasa es que a ella le pudieron grabar. Yo no lo sabemos. Yo tengo una grabación de Dajabón. Hicieron lo mismo. Esto fue a nivel nacional porque, óyeme, es que hay que pensarlo muy bien ahora. Llevar a la gente a actividades políticas como está esta situación. En contra de su voluntad. Óyeme, eso es duro. Pero lo difícil es comprender cómo un partido se ve en una desesperación de nivel si dicen que están ganados en primera vuelta. Mi partido. No lo entiendo. Pero ellos dicen que tienen como un 60% casi mente para las elecciones. ¿Cómo usted puede estar amenazando a la gente del pueblo, a los humildes del pueblo, a que vayan obligados a una actividad? Mire, eso es bueno que pase. Usted dirá que cómo voy yo a decir que sea bueno. Claro que es bueno para que la gente se dé cuenta de la desesperación y de la realidad de los numeritos impopulares del actual partido en el gobierno. Mi partido. Pero lamentablemente cuando no hacemos un buen trabajo, no podemos esperar algo distinto. Comenzaron a verse las realidades y el pueblo comenzó a ver la desesperación de un gobierno, de un partido que indica todo va a salir del poder. Lamentablemente, pero todo aquel que siembra cardosanto no puede cosechar algo distinto que las espinas. Benoit, para despedirme quiero decirte que la situación que está viviendo este país está llevando a un terreno peligroso a este pueblo. Absolutamente cierto. Sobre todo la haitianización, la corrupción y ahora los rasgos dictatoriales con que quieran meterle miedo a todo aquel que quiera abrir los ojos o quiera pretenda que el pueblo abra los ojos del actual nivel de fracaso y de corrupción del gobierno y la haitianización del país, que es el cupo que le quieran meter a los medios de comunicación, que todo el que hable o hable de la corrupción quiera meterlo preso. Oye, Benoit, esto es fruto de la incapacidad de entender un pueblo que quiere echar para adelante, pero no de esa forma. Porque el presidente, lamentablemente, ha sido el primero que le ha fallado a este pueblo. Porque todos los actos de corrupción que están pasando cada rato, no hay unos presos. Pero no solo eso, mi querido. Y los actos de corrupción de los anteriores gobiernos, de mentira y de hallante en hallante y de bobo en bobo y se pasarán los cuatro años. Un abrazo sincero para usted allá en La Vega y no deje siempre de ser parte de nuestro programa. Gracias de todo. Las 12 y 24. ¿Y dónde será el que me tienden a jugar aquí al ruido? Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted en Luna TV. Hola Héctor, qué bueno escucharte en Santo Domingo. Un honor para mí siempre. El sistema de lo político es incomprendible. ¿Por qué? Porque van cambiando de acuerdo a la circunstancia. No hay que no se comprende. Benoit tiene una casa, para citar un ejemplo. Tiene cuatro hijos. Benoit gana, Benoit gana 50 mil pesos. Y le da con qué vivir. Con qué vivir, paga tu escuela y paga la gasto. Pero, si Benoit se ve ganando medio millón, ¿qué problema podrá tener Benoit que no lo resuelva? Entonces, es un ejemplo. El político del país lo ve. Así es. Entonces, todo lo que hay que hacer, no sé ni la vida, pero no se hace. Ah, no, que hay complicado. No es complicado. Usted no va a invertir un peso de lo suyo. Usted no va a mover una baja para nada. Es todo lo contrario. El usted hacer, le va a apuntar una ganancia de algo. Sí, te entiendo. Porque siempre hay una fuguita de un dinerito. Entonces, ni de esa forma, donde usted no lo va a invertir, puede usted resolver los problemas. Y dura 20 años, queriendo ser presidente, queriendo ser algo. Y después que llega, usted no ve nada. Y puede resolver nada. Todo es complicado. Le ha pasado a todos. A todos le ha pasado lo mismo. Cuando llega. Pero entonces, usted es muy titulario. Está ganando por ir a robar o para tener dinero. Porque el problema se lo resuelve. Entonces, todos los políticos están en la misma línea. Por eso es que ahora el descrédito es tal que todo eso es que aquel que lo gobierne bien no pasará de cuatro años. Si es que llega a los cuatro años. Los competidores de ahora. Los competidores de ahora. El más juego es este. Le va a 30 mil millones en deuda. Después de los viejos, los viejos, Hipólito. Y todos los jóvenes tienen más de 30 años en el ejercicio de la política. ¿Qué han hecho en esos 30 años? Nada. ¿Lucrarse con el dinero de los demás? Exacto. Nada de beneficio para el pueblo. Esa es la verdad. Pero entonces, tú te quedas mirando y dices, pero dime, ¿y el pueblo lo conoce? Así es. Todo lo que estás diciendo, Héctor, es bueno para que la gente lo tenga presente en las próximas elecciones de 2024. Mintiendo y mintiendo como que somos niños. Lamentable es realidad. En eso vivimos a diario. Le tumbaron la llamada.